buenos días tardes o noches como a quien le corresponde al momento de ver este vídeo solamente pido de antemano que si le has puesto play este vídeo no lo cortes porque hay una información muy valiosa y te quiero alertar de algo que está pasando en lima y creo que es algo que podría también pasar acá en Ica muy pronto les quiero decir también por favor que no he preparado con un libreto este este vídeo no estoy haciéndolo con una mala intención de hecho yo no lo iba a hacer sino que esta mañana investigue un poco más acerca de este tema y me di cuenta lo importante que era advertirles a ustedes todos los jóvenes y adultos lo que está pasando y por esto quiero pedirles disculpas si hay algún error o alguna cosa que no está bien dicha o si esto puede herir la sensibilidad de alguien pido disculpas de antemano primero que nada quiero explicarles bien de lo que se trata hace unos de hecho ayer este yo he asistido a una capacitación a un seminario ayer y anteayer en la ciudad de lima no fui por mi voluntad sino que un familiar me hizo la invitación y yo fui se trata sobre este seminario llamado potencialízate es un seminario que está teniendo mucha público mucha publicidad en internet y en televisión y si buscas un vídeo en youtube acerca de eso vas a ver de lo que se trata esto pero no estoy viniendo a darle publicidad a esto ni marketing a esto sino hablar sobre las cosas erradas que están pasando aquí las cosas oscuras que están pasando aquí e inclusive las cosas peligrosas que están pasando aquí primero que nada quiero que ustedes vean primero que nada el precio de lo que se está cobrando por esto prueba de ello es esta invitación que ellos dan a la cual cobran 175 dólares por dos días de seminario 175 dólares por dos días de seminario y la mayoría de gente que va aquí es gente de clase media a más hay personas que llegan con 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 carros que o con sus cosas ostentándolas y son gente pudiente encontrar doctores abogados encontré a varias personas ingenieros que le dan publicidad a esto y ellos dicen que esto le sirve pero quiero explicar a los peligros los peligros de esto a primero que nada sinceramente el seminario este comienza hablándote de cosas buenas ok como que te quiere dar una cara o una una muestra de lo que ellos hacen de una manera muy buena te dan valores y te hacen ver tus errores pero sinceramente 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 esta información que ellos dan en su primer día la podemos conseguir cualquiera de nosotros en en con cual en cualquier libro de motivación hay muchas muchos autores que hablan acerca de la superación personal y creo yo a mí a mi parecer que 175 dólares no no están bien invertidos aquí porque porque puedes leer un buen libro y comprenderlo y releerlo y poder tener toda la información necesaria para poder superar algunos obstáculos que tienes en la adolescencia en la juventud hay muy buenos libros que puedes conseguir en vez de estar gastando 175 dólares en en dos días aparte de que te quita tiempo y estar haciendo a veces algunas cosas oscuras y raras que más adelante voy a explicar bueno eso es lo defendible digamos una de las cosas buenas que puede tener este 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 seminario ahora en segundo lugar el el expositor fue un uno solo por dos días se llama si no me así no me equivoco pedro pedro en un momento voy a buscar su apellido pero este pedro castre se llama exactamente pedro castre tiene algunos videos en youtube y lo pueden ver por ahí pedro castre esta capacitación o seminario te ofrece eso no primero su lema de ellos es potencializar las habilidades o cambiar el chip o la mente que tenemos bueno esto es lo que ofrece primero que nada el expositor pedro castre era muy carismático con las personas las personas se reían de lo que él hacía y exponía de una manera atractiva para todas ellas como que se ganó el corazón de todos ellos en en una o dos horas y eso ocasionó que todos dijeran sí a lo que a lo que él hablaba ahora todo marchaba bien digamos hasta el momento en que se comenzó a hablar sobre cosas de meditación de qué trataba esto era que nosotros los los participantes teníamos que cerrar los ojos sobre la silla tener este la luces apagadas y comenzar a meditar ahí sentados y la y lo que sucedió o lo que sucede es es muy extraño es es muy muy raro y a mi parecer peligroso buscando en internet buscando en otros lados me pareció muy peligroso que de qué trataba esto tenías que sentarte y tratar de poner la mente en blanco y pronunciar una palabra y luego hacer que el universo te responda a través de tu meditación el expositor decía no importa quién tú adores no importa si adores a buda a la oa dios simplemente haz esto y piensa en tu dios pero hay una gran diferencia mire fíjense entre la oración y la meditación el el expositor decía que los dos eran lo mismo pero no la oración es una comunión una comunicación con un dios pero la meditación él explicó por sus propias palabras que era esto estar en silencio pronunciar una palabra extraña que nadie sabía el significado y hacer que con el tiempo tu mente se ponga en blanco y entres en un estado en el cual ellos le llaman el silencio en el cual se te va a revelar cosas y eso va a transformarte poco a poco y va a ocasionar de que dejes el alcohol o dejes de fumar o superes problemas familiares ahora esto es muy contradictorio con lo que la filosofía de ellos porque ellos en potencialista te dicen que una persona es responsable de todo lo que hace no existe la suerte no existe la predestinación no existe el destino solamente existe lo que nosotros construimos según ellos pero a la vez también hablan sobre la meditación y de que esto te va a ayudar miren que contradicción primero dicen que el destino y la suerte y nada de eso existe y luego dice que la meditación te puede ayudar ahora aquí vamos a lo bravo las personas comienzan con una palabra pronuncian una palabra pero el expositor nos dijo y fíjense como contradice lo que dijo anteriormente dijo que cada uno de nosotros teníamos un una palabra especial con la cual nacimos y el universo nos ha dado y que si queríamos descubrir esta palabra especial para cada uno de nosotros teníamos que pagar 30 dólares 30 dólares para 30 dólares por una palabra que solamente ellos pueden descubrir y que ellos le llaman el sonido primordial el sonido primordial ahora esto es ya de hecho demasiado raro pero una de las cosas que me hizo alarmar para poder este hacer este video es que las cosas que averigué en internet miren yo sé que es muy atractivo para muchos en ese momento a mí me sorprendía como inclusive doctores y profesionales decían sí a todo eso y lo hacían y lo practicaban y era desesperante de verdad ver cómo la gente era manipulada psicológicamente porque era manipulación manipulación psicológica lo que hacían en ese momento era totalmente visible ok entonces muchos dirán al momento de ver este video pero la meditación no tiene nada de malo o estas cosas la he escuchado por ahí creo que no tiene nada oscuro miren la meditación viene de un origen y si queremos saber las cosas el por qué hacemos las cosas todas tenemos que ver el origen de las cosas yo no puedo creer en una religión yo no puedo creer en tener una creencia si primero no veo el origen de esta creencia ahora el origen de la meditación tiene un origen hindú en la India de hecho el jefe de potencialízate es hindú se llama Deeper Chopra y es el mismo que expone o que vende estos productos productos Sri y de hecho este es el primer negocio con el cual sustentan todo esto entonces tiene un origen hindú ok ahora quiero explicarles esto para que muchos estén alerta según la historia uno de los países más violentos o digamos más desordenados en muchos aspectos no en todos claro pero en muchos aspectos es la cultura hindú y bueno los que lo rodean ahora quiero explicarles algo más viendo la historia bíblica vemos que que Dios escogió a un pueblo en el Antiguo Testamento que era Israel ahora Israel es sorprendente como Israel se diferencia de los demás pueblos de su época porque Israel tenía una cultura diferente de un solo Dios era monoteísta y tenía culturas morales muy avanzadas para su época entonces que quiero decir con esto que Dios escogió un pueblo en la Antigüedad solamente Israel los demás pueblos se regían por sus propias creencias por sus propias eran dioses inventados lo que ellos lo que ellos hacían de hecho si investigas en internet vas a poder encontrar como en la India tienen costumbres extrañas tienen este un templo para las ratas un templo para los animales adoran animales se casan algunos con animales tienen relaciones con animales y de este origen viene la meditación ahora pregúntate ¿a quién están hablando o pidiendo consejo mediante la meditación? si tú revisas la Biblia el Dios el Dios bíblico no pide ese tipo de cosas no pide ese tipo de cosas y realmente si revisamos la Biblia lo que se habla en potencialízate y hablan de Dios aquí hablan de Dios de una manera errada si lo comparamos con la Biblia nada de eso tiene un sustento bíblico y la meditación mucho menos contradice muchos muchos puntos bíblicos bueno que si los explicaría de repente se pasaría mucho tiempo aquí pero quiero ser puntual y decir que esta de la meditación no tiene un origen divino bíblico sino tiene un origen costumbrista y hasta podría decir satánico porque revisen internet aquí abajo voy a poner para que hagan clic a muchos videos en los cuales van a poder ver verdades y las cosas que ocurren durante la meditación en otros países que están entrando aquí al Perú de una manera motivacional y bueno la meditación no es para nada buena busquen información por ustedes mismos no hagan caso a lo que yo estoy diciendo busquen información por ustedes mismos la meditación está disfrazada como un alivio para el estrés o para un alivio para diferentes hábitos malos que tenemos pero si lo revisas bien si ves bien la forma en la que se hace lo que ocasiona vas a poder ver que es bien dañino para jóvenes y para adultos bueno quiero terminar porque no quiero alargar mucho este video diciendo que mostrando las las cosas que están ocurriendo aquí miren inclusive nos dan esto miren